Yo soy de Baco, Bampo y no me rajo Desde Morrillo le atoré al trabajo Allá en los ranchos me ven circulando Con mi primito ves como un hermano Ando en el rancho trabajando con mi apa Ni los muertos me espantan a esta cortedad Siempre sincero, siempre muestrado lealtad Ay, como extraño la mamá de mi papá El tiempo hay que saber aprovecharlo Y si hay problemas en caliente lo arreglamos Un buen orteño pa' tirar el ajo Soy muy tranquilo, a gusto me la paso Quiero comprarle una mansión a mi ama Dejar la baica y cambiarla por un canam Una trocona, mamalona pa' quemar Darle las llantonas por todito el boulevard Y este es Tres Calé Puro Esperanto Ando contento, para qué negarlo La vida me ha enseñado a ser muy sabio De arriba a abajo me gusta el relajo Con mi primito ves como un hermano Quiero comprarle una mansión a mi ama Dejar la baica y cambiarla por un canam Una trocona, mamalona pa' quemar Darle las llantonas por todito el boulevard Música 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 Música